¡Suscríbete al canal! Gira los pies y los pies de cada uno de las costas. ¡Gira, gira! ¡Pies, solamente los pies! ¡Solo los pies, las rodillas cerradas! ¡Aciremos! ¡Solo los pies! ¡Siga las rodillas! ¡Siga las rodillas! ¡Hacia afuera! ¡Vamos! ¡La radio va! ¡Hacia afuera! ¡Siga las rodillas! ¡Sanudo, vamos a dar atrás! ¡A! Yo fui a corregir a la luna, no dije que todos pararan. Entonces, las rodillas cerradas. ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¡Siga las rodillas! ¡Siga las rodillas! ¡Sí! ¡Siga las rodillas! Gracias. Gracias.